Noche sueños, me besabas con herancia ¿Con qué se besan los labios nuevos? Deja que diga que no te pediré Que me quieras mientras vivas Pero palabra de amor no haré Vamos a querernos mujeres, como tú ya sabemos Vamos a querernos mujeres, como tú ya sabemos Estaremos juntos mientras cada minuto Que pasemos separados se aman a sufrir Será como un tributo general La bajada en el costado Un camino en tu lugar Que hay que recordar Deja que diga que no te pediré Que me quieras mientras vivas Pero palabra de amor no haré ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 v ¡Gracias! 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 ¡Gracias!